Si hay un postre que disfruto en esta época son las coyotitas de dulce de leche, con mucho relleno por supuesto. Mira déjame te platico como las hago. Empezamos por el relleno, es importante hacer el dulce de leche cociendo las leches condensadas sobre la estufa, olla de presión o en la olla lenta. Yo elegí la olla de presión. Ponemos las latas acostadas con agua a tapar por 45 minutos a partir de que empiece a sonar la olla. Dejamos enfriar antes de usar y reservamos. Ahora vamos a hacer la masa. Recuerda que todas las cantidades aparecen en la descripción del video. Primero activamos la levadura con agua tibia y azúcar y dejamos reposar hasta que esponje. En un bowl o en una batea cremamos la manteca vegetal y después agregamos el azúcar y la sal. Incorpora muy bien para después añadir la harina que debe de estar bien medida. Checa como voy incorporando la manteca con la harina usando las yemas de los dedos. Esa técnica me funciona a mi. Ahora recogemos todo lo que está pegado en las paredes y en el fondo del bowl y seguimos amasando. Hacemos un hoyo en el centro y agregamos la levadura que ya debe de estar bien esponjada. Agregamos agua también. El agua debe de incorporarse de poco a poco sin prisas conforme te vaya pidiendo la masa. Seguimos amasando. Ahora sí, usando las manos completas, no solo las yemas de los dedos, el agua se sigue agregando de poco a poco. Una vez lista la masa, es decir que ya no se te peguen las manos en el bowl, tapamos con un trapo de cocina limpio y dejamos reposar por 35 minutos. Pasado el tiempo de reposo de la masa hacemos bolitas de aproximadamente 40 gramos. Hay quienes las prefieren más chicas, hay quienes prefieren más grandes, eso es al gusto. Tapa las bolitas y deja que reposen por 15 minutos. Mientras tanto, prepara las charolas con un poco de manteca. Pasado el tiempo de reposo de la masa, plana todas las bolitas en una tortillera. Tapamos y dejamos reposar por otros 15 minutos más. Mientras tanto, ve precalentando el horno a 350 grados Fahrenheit y el rostizador en lo más alto. Ahora llegó el momento de rellenar nuestras coyotas. Sean generosos a la hora de ponerle relleno, de verdad hace la diferencia. En una duya o en una bolsa con un hoyito ponemos el dulce de leche, así es más fácil que te quede uniforme. Tapamos y chécate cómo prenso con mis dedos por toda la circunferencia. Retiramos el excedente con un cortador para galletas y vuelve a prensar con tu dedo índice. Ahora vamos a poner muy bonitas las orillitas de las coyotitas. Checa cómo hago los solanes, jalo un poco la masa y la devuelvo. Y con ayuda de un tenedor, pincha la masa para que se pueda liberar el vapor. Haz una estopa con gasa de cocina y algodón y sumérgela en leche evaporada. Y le damos unos toquecitos a la coyotita por todo el domo. Este paso ayuda a que doren lindas y ya al final espolvoreamos azúcar. Finalmente metemos horno precalentado a 350 grados Fahrenheit por 18 minutos aproximadamente o hasta que estén doradas por debajo. Inmediatamente después pásalas al rostizador para que se duren por la parte de arriba. Pero ojo, solo unos instantes porque en el rostizador se duran muy rápido. Recién salidas del horno, agrega más azúcar y listo. Puedes hacer las coyotas de distintos tamaños o con distintas terminaciones en las orillas. Con el excedente de la masa forma bolitas y deja reposar 15 minutos antes de aplanarlas de nuevo. Mira, vamos a repasar la técnica que más me gusta a mí para las coyotitas de dulce de leche. Estiras la masa y la devuelves al centro. La masa es muy noble y no vas a tener problemas para que te queden muy lindas. Si no tienes una estopa o una brocha para repostería, puedes utilizar las yemas de tus dedos para esparcir la leche evaporada. El azúcar al final es muy importante para la presentación y la textura de la coyota de dulce de leche. No la omitas. Ve nomás la perfección. El dulce de leche cocido en casa garantiza que no se te salga el relleno. No uses el que venden ya hecho. De verdad no es lo mismo. Yo espero que te haya gustado esta receta. Yo soy la Master y nos vemos en la próxima. Bye.